Que perdida se encontraba mi vida, que perdido me encontraba señor Cuando en la noche se buscaba sin encontrar respuesta mi pobre corazón Le dije a la luna, tú que estás en las alturas, cuéntame de la hermosura que es vivir cerca de Dios Ya no encontré respuesta, le dije a las estrellas si alguna de todas ellas me tenían solución Dígame a donde buscabas, donde buscabas su presencia Que perdida te encontrabas y de ti mi Dios tan cerca Está aquí, está aquí, aleluya el Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya el Señor está aquí Si tú le quieres tener Si tú le quieres sentir Solo abre tu corazón y con tus labios Dile MM aquí Cada momento de mí está cerca Para gozarme yo en su presencia Regocijándome en mi Dios podré decir A todo el mundo que en su nombre soy feliz Feliz, 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 feliz Dígame a donde buscabas, donde buscabas, donde buscabas su presencia Que perdida, que perdida te encontrabas Y de ti mi Dios tan cerca Está aquí, está aquí, aleluya el Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya el Señor está aquí Está aquí, aleluya el Señor está aquí Está aquí, aleluya el Señor está aquí Pero no te preocupes